Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con las niñas Implacable con los malvados Así es ¡Calimán, el hombre increíble! ¡Muerte en la cuarta dimensión! Inspirada en la célebre revista de historietas ¡Calimán, el hombre increíble! Cuando los triángulos de las pirámides de Egipto Se entrelazan con el triángulo de las Bermudas Se produce ¡La muerte en la cuarta dimensión! ¡Muerte en la cuarta dimensión! ¡La más espeluznante aventura de Calimán! Con el primer actor Guillermo Romano La linda estrella Rocío Lezama El primer actor Juan José Hurtado El galán de las multitudes Rodolfo Lago Pedrito Gurrola como Solín La narración de Lorenzo Daponte E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! En una adaptación del escritor internacional Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez ¡Calimán, el hombre increíble! Una hora muy tradicional y preciada para nosotros los ingleses La hora del té En realidad, esa hora ya pasó, Edith Es un poco tarde Pero estamos a tiempo Y en medio del mar y de este hermoso e incomparable crepúsculo Con unos extraños y sorprendentes colores en el cielo En efecto Son sorprendentes Calimán Mi primero y único amor Mi futuro esposo Vivamos juntos Vivamos, Edith Las 5.40 del día 7 de octubre En pleno mar Y a 15 millas náuticas de la bahía de San Juan de Puerto Rico El atardecer marca un clímax de triunfo o de derrota Y la lancha triángulo está detenida en la posición geográfica marcada con la clave 714 Donde según los geniales cálculos de la doctora Aouet Se va a abrir esa noche en punto de las 12 Un orificio hacia la cuarta dimensión Edith Patrick le ha servido a Calimán una taza de té Espantosa trampa en perspectiva Aquel brebaje que tiene Calimán en su taza Es una infalible droga paralizante Elaborada a base de acónito y mandrágora Mientras que gracias a un termo hábilmente dispuesto con doble fondo La falsa muchacha se ha servido a sí misma té verdadero Calimán se aproxima la taza a los labios Y da un primer sorbo Con qué enorme y reprimida emoción observa la doctora Aouet Aquel movimiento del hombre increíble Luchando por desviar sus pensamientos Para no delatarse con vibraciones que pueda Calimán detectar Gracias a su pasmoso sexto sentido Excelente té, mi adorada ¿Te agrada? Debo ilustiarte dos sin reservas Bueno, estoy acostumbrada desde muy niña Mi tía Clara era muy severa y escrupulosa con respecto a su elaboración Buena inglesa Tradicionalista y anticuada Elit vuelve a estremecerse de reprimido júbilo Calimán ha dado otro sorbo, otro más y luego un cuarto Antes solía probar ilte Sí, me aseguraste que no te gustaba Dije solamente que no entraba en mis costumbres habituales, ni los licores Un verdadero hombre ejemplar Excelente prospecto para un esposo que será amado y respetado Como al príncipe encantado de todos los cuentos de hadas Y mi especial, de aquella bella durmiente Dije, tomé ti en Londres Pero nunca me supo como esto ¿Es un elogio? Naturalmente Tiene un sabor muy especial Entonces hazlo los honores y termínatelo Sí, lo haré Algo extraño empieza a revolverse en el cerebro de la doctora Awe Una especie de ebriedad de triunfo Un enorme y monstruoso júbilo De una difícil meta lograda Calimán ha apurado todo el contenido de su taza Para aumentar sus sentimientos La fijida muchacha hace lo mismo y termina el té Gracias, Judith No, soy yo quien debo dártelas, amor mío Por haber accedido a mi pequeño y tonto capricho Y que sumaste a mis costumbres de inglesa A una especie de vida familiar Que quise iniciar aquí mismo Contigo Creo que es justo ¿Y esto? Espera Antes de poner en marcha los motores y regresar Te ayudaré a llevarlo al tomorote Bajemos, Judith Encantada, bajemos Todo está hecho ya O casi todo El resto dependerá de un extraño y pavoroso fenómeno Que deberá producirse esa misma noche Alrededor de las doce Según los cálculos de la doctora Awe A esa hora se abrirá el orificio de la cuarta dimensión Provocado por los triángulos de la pirámide de Jehov Que actúan sobre otra pirámide gemela Sepultada en algún sitio de aquel enorme mar Al oeste Miami Florida En el extremo opuesto Puerto Rico Y al norte las Islas Bermudas Los tres vértices del Triángulo de las Bermudas Calimán Luciendo su principesca indumentaria hindú Con la casaca sedosa de dorada botonadura Su turbante hornado con la esmeralda Y el cinturón de rica pedrería Acomoda los platos y las cazas Y se vuelve hacia la apuesta joven Siéntate, querida ¿Ahorita? Solo un rato Pensé que ibas a ponerte en marcha ya Quiero contarte una historia singular ¿La bella durmiente? Calimán ha hecho bajar una mesa movible Y ambos toman asiento ante el mueble En el fondo de su pensamiento más recóndito y disimulado La doctora Aouez Experimenta la ebriedad mareante del triunfo Aquella demora facilitará mucho las cosas Porque la lancha Triángulo No se moverá del sitio tétrico Salmán alarga una mano para encender la luz en el interior del camarote Se ha puesto muy oscuro, ¿verdad? Bastante Apenas puedo verte la cara Bien, haremos un poco de luz ¿La bella durmiente? No Esta vez no se trata de esta encantadora historia Aunque se relaciona en cierta forma con la mía y vid Me encantan las historias Empieza Bien Había una vez un hombre aventurero y defensor del débil y perseguido Al cual una partida de extraños conspiradores quisieron atraer cierta trampa Ello ocurrió en Egipto Los conspiradores se aprovecharon de una antigua y absurda leyenda Que trataba de cierta profecía La del faraón Menes Que enamorado hasta la locura de una doncella elegida de su corte que había muerto Señaló a través de los siglos una fecha Para que la doncella se uniera a él en la muerte y por toda la eternidad La doncella se llamaba Isora ¿Cómo? ¿No te resulta familiar ese nombre, Edith? No Francamente, no entiendo mucho de lo que dices Por supuesto que no Te noticé y te hice olvidar algunos detalles tinebrosos y experiencias enloquecedoras ni adoradas Continúo Caliman Preferiría que... Prosigo, Edith Según los conspiradores Isora había reencarnado en una linda muchacha inglesa, morena, ingenua, seductora Que enorme recursos de ingenio y de fantasía Esa supuesta séptima reencarnación de Isora Debería morir dentro del plazo fijado por la leyenda y la tradición La séptima luna egipcia La séptima luna... La indefensa joven estaba en peligro de muerte Formidable derroche de trujos, escaramuzas Inventos macabros, riesgos y peligros calculados De los cuales la muchacha y su árbol tenían que escapar necesariamente Todo ello para llevar al aventurero a otro lugar Alejandro de Egipto en plan de ocultamiento y para protección de la jovencita amenazada ¿Cuál era el propósito final? Por favor, no comprendo tu historia ¿Y qué pretendían los conspiradores? Calimán Nada menos que atraer al aventurero hasta su muerte Entregándolo al mejor postor que se llama... Magnus ¡Cállate! Magnus Un jefe de Lampa Internacional ¿Es el nombre? Lo supe por una denuncia del inspector Kazan Pero su identificación la obtuve hace poco Así como obtuve la identificación de la supuesta Isora Tú El clima El clima El clima El Ixpatrick se ha puesto intensamente pálida Demudada por el terror Ante ella está Calimán Acusador Invencible Inatacable Mirándola fijamente Y un extraño fragor Como el de un rueno Se ha escuchado a lo lejos La muchacha se pone de pie No, no es verdad Calimán, eso que dices Otro ángulo de la extraña historia, querida amiga Para cubrir todas las hermosas apariencias Fui elegir a una muchacha muy joven Llamada Irid Patrick Que se asemejaba a la efigie de la legendaria historia ¡No basta! ¡No basta! ¡Estás hablando locura! Edith Patrick tiene un tío en el Cairo Ciudad a la que debía llegar el aventurero víctima Pero no podía ser la verdadera Edith Patrick Sino otra mujer que se hubiera cambiado el rostro El rostro ¡Mentira! Una usurpadora Y el verdadero supremo jefe de los sectarios de Menes Tú ¡No, no! ¡No basta! Edith Patrick ¿Qué hiciste de la verdadera Edith Patrick? ¡Miente! ¿Dónde está Edith Patrick? Puede acusarte La mataste para tomar su puesto y engañarte Me di Ahora la ya desenmascarada doctora West Titubea como mareada Pero advierte Se Calimán también se encuentra titubeante Y pálido ante ella Así que Me has descubierto Y empiezo a intentar Ese té ¡Claro! Empieza a hacerte efecto Quedarás paralizado Inmóvil durante muchas horas Mientras sucede todo Te encuentras dentro de las coordenadas de Keops ¡Ja, ja, ja! De modo que ¿El té? Demasiado tarde para ti Demasiado tarde Me has descubierto pero De nada te servirá ¡Ja, ja, ja! La droga infalible de Mandrágora Te dejará paralizado Sin descenso Ante lo que va a ocurrir Y pronto Calimán intenta avanzar Pero se bambolea Edith Patrick ¡No te me acerques! ¿Qué hiciste de la verdadera Edith Patrick? No me mires así Nunca pudiste hipnotizarme Jamás Pero no me mires en esa nueva forma Si eras Si eras tú, Isor Mines y reclama No me mires No me mires ¡Ya no! Llena de favor Frente a los implacables ojos de Calimán La falsa Edith Patrick Corre, huye Sube por la escalerilla En el momento en que Un espantoso estruendo Sacude la lancha El cielo El mar Y se repite como clamor de protesta Del firmamento ¡Marín! ¡Aquí, pronto! Saca de su bolsa de mano Una lamparita Con la que hace rápidas señales Sin dejar de volver hacia atrás Sus ojos espantados Creyendo escuchar todavía La voz profética De Calimán Sirás Isora Y Mines Te reclama Nunca No Solo quiero ir Por allí ¡Pronto! ¡Isora! ¡No mientes! ¡Soy la doctora, güey! Mines ¡Espera! ¡Menes! ¡Unaquí! El gran lanchón Conducido por Alina Gil Ha surgido De la siniestra penumbra De la noche El guía Salta sobre la cubierta De la lancha Y sostiene A la espantada Y sollozante mujer ¡Doctora! ¡Pronto! ¡Huyamos de allí! ¡Huyamos de aquí! Pensé que nunca Me iba a ser Su señal luminosa Y... Tuvo que acercarme un poco ¿Dónde está él? ¡Huyamos ahora! ¡Calimán! En el camarote Me ha descubierto En allí Reconstruyó todo mi plan Y me delató Pero empezó a hacerle efecto A la droga Y cayó paralizado Hemos vencido A pesar de todo ¡Vencimos! ¿Está usted completamente ¿Segura de qué? ¡No! ¡No vayan! ¡No bajen! Puede moverse Pero está consciente Sentí el poder De sus ojos De su mente Nos fulminaría ¡Huyamos, Nayib! Sí, está bien Iré a vaciar los tanques De esta lanchita Date pie El cielo está lívido Eso puede producirse Antes de las doce De la noche No lo ves No bajes, Nayib No te atrevas A encararlo Su mente Te destrozaría Ya te advertí Que no íbamos A poder dormirlo Sino Tan solo paralizarlo Posee sus facultades Extrañas Todas Te caliman Únicamente Huir ¡Huir! 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 Alí 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 ha dejado A la aterrorizada mujer Junto a la borda De la lancha Triángulo Se interna en la caseta Del simón Y efectúa rápidas maniobras A poco Se reúne con su cómplice Bajemos Lo hiciste todo ya La lancha carece de combustible Aunque él pudiera maniobrar Realizando algún esfuerzo extraordinario Esta embarcación no se moverá Sus motores están muertos Venga Venga usted ¡Qué horrible! Escapemos ¡Escapemos, doctora Huerta! ¡Escapemos! El lanchón réplica Se separa de la lancha Triángulo Y emprende una carrera A todo lo que da su motor La doctora Huerta Va inclinada y desfallecida Junto a la borda Nadie Sé lo que piensa Me apresuro cuanto puedo El cielo se ha puesto lívido Su nota Es una señal inequívoca Los habitantes rurales de la isla lo saben Y por ese extraño fulgor le llaman Le llaman el Triángulo del Diablo ¿Cómo pudo él saberlo? ¿Qué fue lo que le dijo? La historia completa de nuestro plan Como un cuento de hadas Doctora Doctora Huerta Doctora Procuro calmarse, doctora Ya pasó lo peor Sí pasó Pero él me miraba Me miraba Y me increpó en esta forma Edith Patrick ¿Qué hiciste de la verdadera Edith Patrick? Doctora Le repito que ya pasó lo peor No Debemos alejarnos pronto de aquí Pronto Aún estamos en las coordenadas Y se abrirá de un momento a otro El horrible orificio de la cuarta dimensión Eso será hasta las doce de la noche Hasta las doce Y para entonces Estaremos muy lejos de aquí De la dancha Triángulo Triángulo Se llamaba Triángulo Simbólico nombre, ¿verdad? Y en ella se queda paralizado Calimán Hasta las doce de la noche El pequeño Solín se despertaba en su cama La alarma señalaba una hora Las doce Han dado las doce Calimán no ha vuelto Calimán Calimán ¿Qué ha sucedido a esa noche? Se abrió el espantoso y enigmático Orificio de la cuarta dimensión ¿Podrá Calimán sobrevivir? ¿Superará la parálisis a la que lo ha sometido la droga? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... Muerte en la cuarta dimensión Una adaptación de Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez Y recuerde Donde haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción R.C.L. R.C.L. ¡S.P.A.L. ¡S.P.A.L. 3. угolv